En el día de hoy, a iniciativa del Gobierno de Canarias, que es quien ha hecho los contratos pertinentes, hemos recibido dos aviones, uno aterrizado en Fuerteventura, otro en Gran Canaria, que trae importante cargamento de material sanitario. En el caso del avión jet privado que ha llegado y aterrizado en Fuerteventura, dándole las gracias al cabildo de Fuerteventura por las gestiones para conseguir ese avión y específicamente a su presidente Blas Acosta, decir que en ese avión vienen 50.000 kits para Canarias, que permitirá que podamos hacer análisis en los próximos días y pruebas a la población más necesitada, que son aquellos que tienen sintomatología, al personal sanitario, a las personas que están en las residencias de mayores y centros de discapacidad de Canarias y al personal sociosanitario. Está preparada allá un plan de actuación para toda esta población, repito, que es la más necesitada por ser la más vulnerable. Y con respecto al vuelo que acaba de aterrizar en la isla de Gran Canaria, que viene desde Shanghái, desde China, al que también agradezco a los empresarios que se hayan implicado en localizar el proveedor, en facilitar la conectividad y que no tengamos problemas en que este avión haya aterrizado finalmente en nuestra tierra en Canarias, decir que ese avión especialmente fletado trae más de un millón y medio de mascarillas, 9.000 casi kits específicos y también gafas de protección. Dos importantes aviones que han llegado a Canarias que alivian y que responden a la necesidad que tenemos de material, a la vez que anuncio que también está prevista la llegada de otros dos aviones en los próximos días, es posible que antes de que llegue el fin de semana y que también han sido contratados por el gobierno de Canarias por el Servicio Canario de Salud. Como saben ustedes, han sido 16 millones casi lo que hemos destinado a la compra de este material con fondos propios del gobierno de Canarias y hemos arbitrado en esta semana todos esos mecanismos para que este material pudiera llegar.